La iniciativa hace parte de la estrategia PRAS y las búsquedas activas de casos conforman los lineamientos indicados por el Ministerio de Salud desde inicios de la pandemia y la emergencia sanitaria. Barranquilla sigue siendo la ciudad en Colombia con mayor número de pruebas diagnósticas, una tasa de 33.386 pruebas PCR por cada 100.000 habitantes. Cuando las personas han tenido contacto estrecho con positivos, cuando las personas tienen sintomatología que pudiese ser COVID-19, cuando las personas saben que han tenido conductas de riesgo para COVID-19, estas son también las posibilidades de tomar muestras y hacer diagnóstico temprano. La Secretaría de Salud informó que los espacios están activos desde el sábado 16 en el horario de 8.30 a 2 de la tarde y están ubicados en el Parque Washington, Parque El Recreo, Coliseo Baby Sugar Rojas, Parque Bellavista, Parque Venezuela, Parque Paseo La Castellana, Parque Boulevard Villa Carolina, Parque Los Andes Jardín Botánico en el Boulevard de Buenavista. Para asistir a los puntos, la Secretaría de Salud reitera tener en cuenta que la atención de los pacientes será de manera ordenada evitando aglomeraciones y siempre priorizando a los adultos mayores y a la población con algún riesgo.